Grupo El Deber informa La situación de Etiopía se está saliendo de control. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, se refirió de esa forma al recrudecimiento de las hostilidades en la región de Tigré y pidió la retirada inmediata de las Fuerzas Armadas Erítreas en el territorio de Etiopía. No hay solución militar. Los civiles están pagando un precio horrible. Los ataques indiscriminados, incluso en áreas residenciales, están matando a más personas inocentes cada día, dañando infraestructura crítica y limitando el acceso a servicios vitales. Según Guterres, la ONU está lista para apoyar a la Unión Africana, pero las entregas de ayuda humanitaria en el Tigré se han detenido desde hace siete semanas y se ha interrumpido la asistencia a las otras dos regiones. El conflicto de casi dos años ha desatado una crisis humanitaria con al menos dos millones de desplazados y millones más que dependen de ayuda humanitaria. Recientemente, el gobierno de Etiopía prometió tomar el control de los aeropuertos y otros sitios en Tigré, ignorando un llamado de la Unión Africana para una tregua inmediata e incondicional. Grupo El Deber, informa.